...de la rama femenina que se realizó con un éxito bárbaro. Ya estaremos hablando con las chicas, mientras tanto saludamos a su entrenador, el señor Esteban Olivero. Esteban, agradecido otra vez por hablar con nosotros. La otra vez fui a tu casa, ahora vos viniste a la mía. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Como varón, agradecido a ustedes por siempre compartir y difundir el básquet femenino que es tan importante para nosotros en una disciplina que está en auge y que queremos que crezca, así que muchas gracias por la invitación. Un gusto, Esteban. Y bueno, justamente hace un tiempito, unos días nomás, allí en el Antonio Mano hablábamos y esperábamos que las chicas la pasen bien, que se desarrolle todo bien. ¿Fue así? Sí, la verdad que estoy muy contento. Yo creo que las chicas también, ya te lo van a contar. Fue un torneo muy lindo. La verdad que yo nunca había visto un torneo femenino, lo había vivido de adentro y la verdad que fue una fiesta. A la noche bailaban, disfrutaban, se hacían amigas entre todas. La verdad que fue un ambiente hermoso, un gran laburo de los padres de la comisión, que estuvieron en todos los detalles. Y bueno, creo que la verdad salió todo bien en la parte organizativa. Y bueno, en la parte deportiva, fue un torneo de buena competencia, donde el equipo que creo que jugó mejor fue el que ganó. Y bueno, fue una experiencia nueva para nosotros y de mucho aprendizaje. ¿Cómo fueron las posiciones finales, los resultados más importantes? La final la jugó Unión de Sunchales contra Indú de Córdoba, que salió campeón Unión de Sunchales. 50-45 en la final. Una final muy linda, muy renida, con un buen nivel. Y el tercer puesto lo llevó el Cultural de Arroyito y San Isidro A, que era la chica, hubo 17, salió con cuarto puesto. Así que la verdad que, bueno, muy contento con los resultados. Bueno, le hubiese gustado estar un poquito más arriba, solamente a las chicas también. Pero bueno, creo que todo es aprendizaje. Y esto nos sirve mucho a nosotros. Necesitamos rodaje para seguir creciendo, partidos para seguir aprendiendo. Y bueno, ese fue el objetivo y creo que se cumplió al 100%. Bueno, me contaba afuera del micrófono que tuvieron navajas, pero que la pudieron resolver, ¿no? Sí, yo les contaba a los padres que siempre va a haber algún problema, siempre va a haber algo que resolver. Y bueno, a último momento, tiro de mortero, se nos baja por algunas jugadoras que no podían viajar y demás. Y bueno, tuvimos que resolverlo formando una selección de San Francisco con algunas chicas del Seibo, del Tala. Que bueno, también eso estuvo bueno para difundir el básquet también en los otros clubes, que también es importante. Y bueno, algunas chicas de San Isidro, algunas 18 también se sumaron. Pero bueno, pudimos cumplir con la cantidad de partidos que le habíamos prometido de todos los clubes. Dos cuadrangulares, uno en San Isidro, otro en el Seibo, que la verdad estuvo todo perfecto. Y bueno, disfrutar de una noche del sábado, una cena de camaradería con todas las chicas. Las semifinales y finales al otro día. La verdad que fue muy lindo, fue muy completo. Y la verdad que uno se siente conforme. Y bueno, esperamos también con ansias que se pueda continuar, que eso es lo importante. Que este torneo no sea uno solo y que no se vuelva a realizar, sino que esté quien esté, lo pueda volver a hacer. Sí, ¿no? Y esto yo creo que sirve también para que las chicas que están ahí medio como no animándose a empezar el deporte, las vean a ellas jugar, vean lo lindo que es el ambiente y se animen a notarse. No, no, seguro. Nosotros por ahí en San Isidro hoy competimos y estamos con todas las categorías competiendo con la parte de mortero. Y por ahí, a lo mejor la competencia por ahí asusta a algunas chicas, pero la verdad que cualquier chica puede sumarse sin conocimiento y de a poquito se va a ir amolando al grupo y va a disfrutar de la competencia. Pero la competencia no es solamente ir a ganar, sino es ir a aprender, a progresar, a superarse uno mismo. Y bueno, con el tiempo seguramente se van a enamorar de este deporte, como seguramente estamos todos los que estamos acá. Totalmente. Bueno, Esteban, ¿te parece si empezamos a hablar con las que tuvieron que estar dentro de la cancha? Vamos a comenzar. Hola, ¿cómo estás? Preséntate. Hola, me llamo Ana Laura. Soy, bueno, de U15, pero bueno, jugué en el torneo 17. Y bueno, estoy muy feliz de haber participado porque, bueno, fue una linda experiencia. La que, bueno, también muy agradecido con los padres porque estuvieron presentes y pusieron mucho de su esfuerzo para que sea posible este torneo. ¿Analaura, apellido? Casia, Casia. Magnano. ¿Venís de alguna familia que le guste mucho el básquet o lo sos la bonita? No, no, no. Más el fútbol, que mi hermano siempre jugó el fútbol, pero no, no, soy la primera. Bueno, y una de las más chiquitas, me decís, porque si sos categoría U15... Sí, con, bueno, mis compañeras. Pero sí, sí, es una de las más chicas. ¿Qué tal estuvo el torneo? ¿Cómo te sentiste? ¿Nerviosa al principio? Y en algunos partidos sí, porque, bueno, nos tocaba enfrentarnos con equipos difíciles. Pero muy lindo, lo disfruté mucho. Fue muy linda experiencia. ¿Cómo es Esteban como entrenador? En lo personal, muy bueno, porque, bueno, sabe mucho. A veces se enoja un poquito, pero en lo personal, muy buen entrenador. Sí, sí. Bien. Y en cuanto al público, no sé si lo pregunté a Esteban, te lo pregunto a vos. ¿Hubo acompañamiento? Sí, sí, mucho. La verdad que me sorprendió la cantidad de gente, de, bueno, de todos los clubes que vinieron a acompañar a sus hijas, o sea, a sus hijas. Y sí, sí, me sorprendió el público que hubo, sí. Bien. ¿Y a vos cómo te fue en lo personal? ¿La metiste mucho? ¿Tiraste? Sí, más o menos, pero bueno, yo siento que en algunas partes del partido aporté, y en otras, más o menos. Sí. Está bien. Ana, ¿ya habías jugado en un campeonato? Sí, venías jugando, ¿no? ¿Torneos? Venías jugando, pero no este tipo de torneos, Correcaminos no, pero no de esa magnitud, podría decir. ¿Cómo son fuera de la cancha? ¿Se llevan todavía? Sí, sí, hicimos un grupo muy lindo. Yo hace dos años, dos años y algo que arranqué. Y sí, formé un muy lindo grupo con las chicas, que bueno, nos llevamos re bien. Y bueno, fuera de la cancha nos juntamos, bueno, nos juntamos a merendar, nos juntamos a hacer jugo. Nos juntamos. No, entre todas. Hace poquito se jugaron los Juegos Olímpicos, bueno. Sí. Y viendo un poco la rama femenina del básquetbol, ¿soñás algún día con estar allí? Sí, la verdad que, o sea, a ver, sí, me gustaría, aunque bueno, hay que soñarlo también y hay que esforzarse para llegar a esos niveles de competencia. Bueno, Anita, ¿algún saludo a alguien? Bueno, a mi familia, que bueno, no sé si estará viendo esto porque está media complicada, pero a mi familia y amigas. Gracias por estar, ¿eh? Gracias. ¿Cómo estás? Presentate, nombre o empeñido. Hola, me llamo Brunella Bulione, tengo 16 años, soy de la categoría U17. Y bueno, al principio del torneo estuve re nerviosa, pero después empezamos con los partidos y estuve re normal, la disfruté muchísimo. Ornella me dijiste... Brunella. Brunella. Brunella te llamás, la primera vez que lo escucho el nombre, mira vos, ¿eh? ¿De qué jugás? ¿Sos alta, no? ¿Jugás ahí abajo del aro? Sí, pivón soy. Así que... Bueno, y contame qué tal, hiciste muchos puntos, agarraste rebotes. Sí, rebotes sí, hubo muchos, así que... ¿Complicadas las chicas que vienen de otros lugares? ¿Cuál dirías que es el equipo más complicado que les tocó enfrentar? Y para mí, un hindú de Córdoba fue un poco difícil. Sí, lo que pasa es que en Córdoba, viste, ya es más grande, muchos clubes más, por ahí te arman... Los cordobeses siempre fueron difíciles. Sí. ¿Y cómo salió ese partido? Con el equipo hindú, ¿perdieron? Sí, perdimos. ¿Por mucho? ¿Por cuánto? No, 16, puede ser, 20. Sí, por ahí. Una cosa así, bueno, puede pasar. Pero yo creo que lo deportivo, digamos, los resultados quedan a un lado, todos queremos ganar. Sí. Pero acá lo importante es otro, ¿no? Poder despuntar el vicio, compartir con las chicas. Sí. ¿Venís de una familia de amantes del básquet, Brunela? ¿Cómo empezaste en esto? Empecé de la nada, a los 5 o 6 años, le dije a mi papá de la nada que quería empezar básquet. Y bueno, seguí, seguí, y hasta acá, voy acá. Y hasta acá llegás. Sí. ¿Y soñás, como le preguntaba a Ana, el día de mañana, jugar el básquet femenino? Por ejemplo, chica, Medina y Villamaría, hace poco estuvieron jugando liga femenina de básquet, primera edición. Después ponerte la camiseta de la selección argentina, representarnos en algún juego olímpico. ¿Te gustaría? Soñarlo sí, pero es medio complicado llegar ahí. Es complicado y largo, pero si le pones pasión, vas a llegar. ¿Tenés algún ídolo o ídola del mundo del básquet que te guste imitar, que te guste cómo está en la cancha, cómo juega? No sé. Manu, bueno, todos. Todos, ¿no? Y en cuanto al equipo de aquí, de San Isidro, el básquet masculino, ¿sos de ir mucho a la cancha por los partidos de Liga Argentina? Sí. La Liga sí, todos los partidos voy. Así que bueno, como por lo menos ver un poco lo que hacen los mayores y copiarle alguna de las... Obvio, sí. Alguna de las... ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Tirar, defender, tapar. Tirar, sí. Tirar y, bueno, defender. Está bien, está bien. Defender en San Isidro, a defender y a correr siempre. Bueno, Brune, ¿un saludito a alguien? A mi familia y a mis amigas. Bueno, felicitaciones por el torneo. Gracias. Ahí está Brunela también. Pasen las dos que quedan para dialogar. Con nosotros, 20 con 15, estamos re bien de tiempo. Así que seguimos con las chicas de categoría U17, rama femenina del Corre Caminos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Nombre de apellido? Hola, mi nombre es Violeta Testa. ¿Violeta, edad? Tres años. Tres años. Ah, vos también sos de las más chiquitas que juegan, ¿no? Contanos cómo viste el torneo, cómo te sentiste adentro de la cancha. Y estuvo bueno el torneo, aunque hubieron equipos que fueron más complicados que otros. Pero los que se pudieron ganar, los festejábamos todos. Bien. ¿Hubo algún equipo con el que había alguna pica dentro de la cancha o todo bien? No, todo bien con todos. Bien. Y además de jugar, ¿tuvieron la chance de conocer a chicas de otros clubes, de otros equipos, compartir algo? Sí, estuvimos a la noche bailando, todo cantando, todas juntas. Y después la cena. Ah, sí. ¿Dónde se hizo el baile? No me acuerdo si Esteban me dijo. En San Isidro también. ¿Ahí en el mismo club? Mirá vos. Violeta, en lo personal, ¿cómo te fue a vos? ¿Mitiste muchos puntos? Bien, sí. Sí, más o menos, sí. ¿Algún triple metiste? Sí, uno. Mirá vos, qué bien, ¿eh? ¿Sos de tener mucha confianza a la hora de tirar o preferís ver si hay alguna mejor ubicada? No, prefiero, depende, depende. ¿Hace mucho que jugás al básquet? No, desde los 10, 11 años. Bien, y lo que le pregunto a todas, ¿te gustaría seguir con esto, profesionalizarte o lo estás haciendo para moverte, para despuntar el bici? No, me gustaría llegar a otros niveles. Es difícil igual. Bien, ¿te acomodás bien con los entrenamientos y el tema de la secundaria? Sí. No, por ahí no es tan fácil. Sí, por ahora tengo todo bien ordenado. Bueno, ¿y qué colegio vas? Maristas. ¿Te anotás para los intercolegiales? ¿Están los intercolegiales femeninos de básquet? No, creo que no. Creo que para segundo año no. Bueno, ¿te fue a ver alguien a la cancha? Sí, mi familia y amigas. ¿Te gusta que te vayan a ver o te ponen nerviosa? Sí, no, me gusta, me gusta. ¿Son de gritar mucho las familias de las familias de afuera? Más o menos. Más o menos, ¿no? Y vos te potenciás cuando tenés público. ¿Cómo te va en el cole, bien? Bien, sí. ¿Qué te gusta, por ejemplo, además de seguramente las clases de educación física y por ahí tiran al arro? ¿Qué te gusta? No, depende. Matemática me gusta. Tecnología. Es importante tener una carrera, ¿no? Estudiar algo además de dedicarte al básquetbol. ¿Ya tenés idea de lo que te gustaría hacer el día de mañana, estudiar? No, no sé nada todavía. No, sos chiquita, dedicarte a disfrutar la secundaria que después se viene potente. Bueno, Viole, ¿algún saludito? A mi familia y a mis amigos. Bueno, gracias por estar, Viole. Gracias. Bueno, vamos con otra de las chicas más. Andá pensando, Esteban, el nombre de las que faltan, así las saludamos también. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Nombre y apellido? Mi nombre es Julieta Zavala y tengo 13 años. Julieta, bueno, contanos desde tu experiencia cómo fue este correcamino que dieron en la historia del club al ser las primeras en jugar un correcamino femenino. Bueno, la verdad que me gustó mucho porque, bueno, al ser el primero y también porque nunca jugamos un torneo así y, bueno, me gustó mucho. Bien, ¿de qué jugás? De base. De base. De base, ¿eh? ¿De las que llevo la pelota? ¿Sos habilidosa, rápida? Sí, a veces no tan rápida, pero sí, me gusta mucho llevar la pelota. Y driblar, ¿eso lo tenés bien? Sí. El profe te enseña esos fundamentos, ¿no?, de cómo llevar la pelota. Bien, en cuanto a puntos, ¿sos de la que juegan afuera? ¿Sos de tirar mucho y el base tiene que tener buena mano? Sí, sí, depende. A veces también juego mejor haciendo bandejas o cosas así, no tanto tirando, pero bueno, ahora un poquito mejor, sí. ¿Hace mucho que estás en Sani jugando al básquet? No, la verdad que yo siempre fui a Sani porque siempre me gustó el básquet, pero nunca empecé hasta los 11 años. Porque, bueno, como soy hija única y mis papás tenían siempre miedo de que me pase algo, entonces, bueno, a los 4 años les pedí empezar. Pero bueno, no me dejaron por eso. Y después, a los 11, ya que tanto les insistí, me dejaron. ¿Y de dónde sale la pasión por el básquet? Porque decís, a los 4 años, sos muy chiquita, ¿no? Sí, porque mi papá me contaba, mi padrino, mis tíos, que ellos siempre jugaron desde chiquitos y me contaban que les gustaba mucho jugar al básquet y yo los veía a veces. Y como que desde ahí me gustó. Y bueno. Y cuando probaste, ya está. Y bueno, desde ahí que me gusta jugar y dije que nunca quiero dejar. Bueno, me parece perfecto. En cuanto a la relación con las demás chicas, que son más grandes adentro de la cancha, a ustedes que son más chiquitas, siempre las tratan de aconsejar, calmar, si bien que están medias... Sí, sí, son bastante... Sí, nos tratan bastante bien y, bueno, me siento muy cómoda jugando con ellas. Soñaban con quedarse con el primer lugar. No pasó en este, puede llegar a ser en otro correcaminos, ¿no? Claro, sí. ¿Igual y conforme con lo que hicieron? Sí, bastante conforme, sí. Hay en partidos que a veces no se nos dieron bien las cosas, pero bastante bien. El tema de los árbitros que siempre teníamos que preguntar, ¿no? Si dijeron bien o por ahí... No, sí, por ahí hay veces que no la... Que no, bueno. Capaz nosotros decíamos que estaban mal y, bueno, no era a nuestro favor, pero bastante bien, sí, sí. Bueno, perfecto. Perfecto, bueno. Siempre hay que preguntar, ¿no? Porque por ahí hay cada uno. ¿Saludito a alguien? A mi familia y a mis amigas. Bueno, muchas gracias por estar, ¿eh? Gracias. Aquí en la radio con nosotros. ¿La mamá de la mamá de quién? ¿De quién es? ¿De Brunella? No, no, no la vamos... Tranquila que no la vamos a hacer hablar, pero bueno. ¿Nombrarla cómo es su nombre? Rosana. Rosana, que vino a acompañar, así que gracias por traer a las chicas. Esteban, mil gracias por traerlas. Yo sé que no es fácil, ¿no? En estos horarios. Y, bueno, si podés saludar al resto de las chicas que también se lo merece. Sí, bueno, vamos a nombrarlas algunas, ayúdenme. Paloma, Lucy, Niki, Mili, Trini, que son las U17 que faltan acá. Bueno, después tenemos Renata, que también estuvo con el U17A. Cami, y bueno, y después también todas las chicas de U15 que también estuvieron en el Sani B. Nosotros tuve un modo de equipo. Sani A las U17, una U15, y el Sani B con la U15. Así que, bueno, un saludo para todas y, bueno, agradecerles siempre el comportamiento y el aguante que tiene al entrenador medio loco que les toca. Yo sé que soy muy exigente, que me enojo, pero, bueno, uno trata de llevarlas por el camino del deporte de la mejor manera posible. Y, como siempre les digo, uno dentro de la cancha va a dar todo para ganar y si se pierde es parte del juego y hay que aceptarlo y seguir. Y, bueno, como te decía antes, creo que fue un torneo muy bueno, en mucho nivel. También te quería comentar que los clubes de Córdoba por ahí tienen refuerzos también en estas categorías. Ahí está. Que vienen de otros lados. El cultural de Rollito tenía refuerzos. Entonces, fue realmente un torneo de nivel y por eso nos vamos conformes con nuestra actuación y también con el torneo en sí. Bueno, Esteban, gracias por traerla a las chicas, por haber dormido en la cancha, por traerla, que también teníamos muchas ganas de que contaran su experiencia. Gracias a vos y, bueno, por aportar la difusión del básquet, del básquet femenino en este caso y que, bueno, que esto siga creciendo. Es un proyecto largo donde estas chicas, ojalá, de acá a unos años, formen la primera de San Isidro y, bueno, podamos crecer hasta donde podamos. Ojalá, ojalá. Gracias, chicas. Gracias, Esteban. A las que no pudieron venir, les mandamos un saludito también. Vamos a la última pausa completa y ya volvemos con la... Gracias.